En ese sentido, si el Papa ha considerado que las experiencias que yo tenía detrás de mi vida pueden servir, yo le agradezco muchísimo. Las ha valorado, son pocas cosas, algunos de los aquí presentes se han compartido esas experiencias. Este mismo cuarto estábamos hace más de 50 años, los jóvenes del Coroenio San Agustín que tenemos que hacer un retiro, yo iba a ser Agustín, quería ser Agustín, porque veníamos del Coroenio San Agustín, y en ese retiro aquí nos recibieron Salvador Piñeiro, Hugo Risco, Gianfranco Mancini, que eran seminaristas en esa época, y Hugo Risco se me pegó, y entonces dijo, no, porque esos Agustín no se van a llevar, ya van a España. Entonces, al final, yo le digo, a España me voy a hablar, no, el turismo, si quieres preparar mi vida, irme a hablar. Entonces, quédate aquí, en esos días, eso fue el 3 de junio, el 9 de junio empezaron las guerrillas, y el 9 de agosto mataron a mi hermano, y eso fue para mí la visualización de Jesucristo en mi vida, porque él murió salvándole la vida a un amigo italiano que vivía en Satipo con él, eran vecinos, y bueno, hubo un ataque y me mataron. Entonces, para mí, digamos, la experiencia de vida es fundamental, porque allí se reafirmó todo lo que en el retiro habíamos reflexionado, y el hecho de quedarme en este país, ¿no es cierto? Y por eso es que se abrió un camino muy lindo, porque la diosesanidad para mí resultó ser algo cercano, ¿no? Ver a los curas que sus parroquias hacían esto o lo otro. Yo estuve en la JEC, teníamos un momento con la diosesanidad católica, que era el momento de diosesan de jóvenes, y allí tuvimos el apoyo de algunos sacerdotes, el padre Pepe, el padre Felipe, y luego en la UNEC, donde estaba el padre Gustavo Gutiérrez, el padre Felipe Segarra, el padre Crespo y otros amigos que nos ayudaron a caminar, siempre diosesan de todos, ¿no? Bueno, yo quiero decir que esas pequeñas experiencias luego se fueron ampliando. Yo no estudié directamente en el seminario, tuve la necesidad de venirme aquí, pero ellos mismos me dijeron, ¿pero qué sabes del país tú? Y yo decía, claro, tu hermano ha muerto, pero eso no es suficiente, conoces el país. Y entonces estudié en San Marcos Sociología, y luego de eso, cuando tuve que elegir ir a trabajar, como estuve un tiempo acá, fui secretario de mi doctora Rosbien, y después decidí ir a Cerro de Pasco para enseñar Sociología. Y viví cinco años en Cerro de Pasco. De allí, Germánio Smith me seguía, porque yo no me había separado de la idea de ser cura, y el gran Germánio Smith, que es un obispo santo, que ojalá algún día llegue a los altares, un obispo extraordinario, ¿no? El día del shock, se compró unos mandiles con bolsillos grandísimos y compró 1.500 panes, se los puso en el bolsillo, se subió en el microbus y iba repartiendo a los niños del poder del shock, porque un pan que costaba 20 céntimos, o 10 céntimos, terminó costando 500 soles. Y ese obispo que ha sido para nosotros, nos ha marcado en todos los pueblos jóvenes, porque cuando regresé, fui parro con Tablada de Lurín, vicario, perdón, Tablada de Lurín, empezó mi camino ya después de unos años, porque hablando con él, que me siguió, me mandó, el cardenal me llamó y me mandó a estudiar a Roma ocho años, y ahí hice todos mis estudios, ¿no? En la biografía esa que he equivocado, porque él dice que yo estudié en el seminario, empecé en el seminario, pero claro, mi seminario fue en la casa del colegio, el pontificio colegio español de San José, ¿no? Bueno, pero eso es una pequeña cosita. Bueno, yo quiero decir que esa experiencia de Roma fue como un retiro, después solo lo había vivido como un laico, y después de ese largo retiro, en donde aprendí muchísimo con el Papa Juan Pablo II, con todo el camino de fe que significaba esta cercanía a la gente, con sus grandes viajes. Bueno, yo he hecho, a partir de allí, escribí, bueno, me ordenó el cardenal en una parroquia campesina, que se llamaba Santa Yula di Caprona, en donde el padre Severino Dianis, era un gran eclesiólogo italiano, era el paroco, y vino a ordenarme a la parroquia, vinimos hasta Pisa, y desde allí, bueno, pues, al siguiente año, eso fue el 83, el 84, me ordenó el sacerdote en la lateral de Lima, y vinieron salvador, ya eran curas, todos ellos estaban, José Antonio, aquí presente estaba José Antonio, es un único, creo, ¿no? Y Lucho Bambaré, que es uno de mis ordenadores, uno de mis ordenantes, es el único que era vivo que me puso las manos. Bueno, a partir de allí, el señor tribunal de Andal Suri, yo le había pedido que, cada uno viene de Roma, pues, viene el cura chic, ¿no?, cura bacán, como se dice. Entonces, le digo, no, vamos a, vamos a, vamos a, a un sitio, y él le dijo, yo te voy a coger, y me mandó con Tadeo Fuertes, que había estado años trabajando ahí en la tabla de Lurín, y junto con Tadeo me envió a Jorge López, que también estuvo en mi ordenación, que es el, que es el defensor del pico, ¿no?, ¿no?, y ahora jefe de defensor, ¿qué cosa es ahora? Defensor del pico, ¿no? Y entonces los tres formamos un equipo en la tabla de Lurín, que fue muy experiencia linda, porque no es ahora toda la ciudad que es, ¿no?, era, y mi vicario pastoral era mi primo José Antonio, está aquí presente, ¿no? Hemos hecho un camino muy lindo, ¿no?, a partir de ahí, pues, dejo tabla de Lurín porque llega don Augusto Vargas y me pide que me engañe a la pastora universitaria, también creo la vicaría de la juventud, ¿no?, y ahí organizamos todos estos grandes encuentros, los chicos que cuando estaba aquí, este, el abuelito de seminarista, ¿no?, vinieron a la Católica también, trabajamos muy bonito, y organizamos estos grandes encuentros en donde, digamos, con una revisión, un análisis de la realidad, un teatro, la música, todos los jóvenes se unían, y esa vicaría nos ha dejado grandes recuerdos, inclusive algunos sacerdotes que han venido, ¿no?, son actuales sacerdotes. Y luego, digamos, yo creo que esas experiencias, pues, quizás el Papa las ha valorado, yo no las he contado, pero están ahí en mi currículo y ha preguntado a varias personas, ¿no?, y quería decir que en ese mismo camino, tanto Augusto Vargas con estas misiones que me encargó, y luego ya cuando a su eminencia llegó, también le hablé y me pidió que fuera al montón, ¿no?, con Pachí y a Sanás, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, y entonces he sido párroco de estas dos párroquias, la primera vez que era párroco, la otra vez que era vicar, ahí, en el tránsito también estuve en San Juan Apóstol, ¿no?, y quiero saludar a todas esas párroquias también, porque son grandes amigos. Los curas de los sanos, quienes nos hacen, digamos, estudiamos, el Señor lo haciendo, etc., pero quien se encarga de que nosotros seamos verdaderos curas es el pueblo sencillo y los laicos. Y entonces nosotros, digamos, a partir de esa experiencia, creo que es lo que podemos hacer juntos y lo que podríamos hacer en todo ese camino es darle forma a las novedades de las experiencias que tenemos en la base. Y eso ir generando un paso adelante en la iglesia. Yo siempre voy a agradecer a su eminencia porque me mandó a estos dos pueblos jóvenes, ¿no? ¿Conocen el montón? Eso se llama la Virgen Medianera. El que me da fue también inaugurar el Templo del Planeta. ¿No se acuerda usted? ¿No? Y este, compadre hicimos ese trabajo. Ahí estuve siete años. Después lo dejamos a una linda congregación, hermanos de Manuel. Yo estaba siempre muy agradecido por esa experiencia porque si de todas las cosas se bajó un poquito a la tierra, esta me bajó bastante porque era la basura de la tierra. Y ahí Lucho hace años había hecho la labor porque ahí nació la misión de Lima. ¿No es cierto? Ahí nació la misión de Lima. Quisiera en ese sentido decirles que a partir de allí el trabajo en San Lázaro también fue muy lindo porque es una antigua parroquia muy pobre, pero ahí fue el primer reposorio de Lima. Y ustedes deben saber que San Lázaro es algo así como Betania y Lima es algo así como Jerusalén. Y por eso hay que hacer el camino siempre de Betania, Jerusalén, desde los pobres, ¿no? Hacer que la ciudad sea santa. Y esa es nuestra gran tarea. Y el Papa ha dicho que los bailos son países en Santa Álva. ¿No es cierto? A partir de allí tenemos que dinamizar esa santidad, ¿no? Me dijo Gregorio la vez pasada que este es un león dormido. ¿No es cierto? Lima es un león dormido, es una fuente inagotable de espiritualidad, pero espiritualidad, es la religiosidad más todas las experiencias de sufrimiento que tiene la gente, ¿no? Entonces vamos a unir, no vamos a dividir, vamos a continuar y profundizar. Eso es nuestra gran tarea. Y en ese sentido yo quiero reconocer que lo que hemos vivido estos años de una fuente religiosidad muy bien, digamos, afianzada y elaborada desde el camino hecho con su evidencia, el Padre Mario Cipriani, podamos quizás unir ese camino, por ejemplo, que la gente tiene que en octubre, que siga al Señor de los Milagros, quizás aprender a seguir ahora al Señor de los Milagros, junto con eso, ¿no? Siempre en octubre celebrar eso y hacerlo bien. Pero también hay que seguir al Señor de los Milagros que está en el corazón de cada dimeño y cada otro hermano. Porque el Señor de los Milagros camina por nuestras calles hoy día, subiéndose a los microbuses, sufriendo asaltos, en las mujeres que son maltratadas y asesinadas. El Señor de los Milagros está ahí. Y nosotros tenemos que hacer un milagro para que eso no ocurra en el país. Eso lo podemos hacer juntos y no es cuestión de borrón y cuantarnos de esos tonterías. La Iglesia es un proceso de profundización permanente y un proceso de conversión pastoral. Y eso es una espiritualidad de fondo. Yo quería recordar ese precioso texto de Miqueas, ¿no? En que dice, dice, porque la máquina funciona solamente cuando uno la necesita. Entonces vamos a ver, el texto de Miqueas dice, bueno, dice, ¿sabes qué? Quiero pedirte yo, Yahvé, a ti, que respetes el derecho, que ames la lealtad y que camines humildemente con tu Dios. Eso es, que respetes el derecho, que ames la lealtad y que camines humildemente con tu Dios. En resumen, es eso que ha resumido muy bien en su libro, nuestro anuncio, una iglesia de la simplicidad. Una iglesia sencilla que evidentemente es el resultado de todo un camino hecho porque tenemos una enorme tradición, tenemos una enorme cantidad de normas y eso a la vez que es difícil porque hay un mundo relativista con tantas cosas, hay nuevas novedades. Entonces hay que saber enfrentar las novedades sin hacer algo, digamos, lío, pero sí hacer lío en el sentido de suscitar en la gente algo nuevo. Voy a decir el lema que voy a elegir, y le voy a usar al padre Raúl, como se llama Raúl. Él me decía siempre que él había leído mi libro, joven a ti te digo levanta, y siempre me lo he elajeado, ¿no? Bueno, yo quiero decir ahora que vamos a quitar el joven para que sea todo el mundo. Y va a ser en latín, tibi dico surgit. ¿Ya? A ti te digo levanta. Eso es eso. Gracias. Me dice su evidencia que les diga. Hemos elegido como fecha conveniente el día 2 de marzo, que es sábado. Yo prefiero que ese día hagamos el camino que hay una liturgia que se ha hecho casi todos los arzobispos se han hecho con todos, pero es la liturgia de la recepción de Santo Toribio. Santo Toribio fue ordenado en una semana, era laico, se ordenó en una semana subdiácono, presbítero y arzobispo en Salamanca. Y después vino al Perú, bajó en Piura y vino y vino al Perú. En Chancay lo recibió.